La leyenda del tesoro perdido en la bahía de Coquimbo, piratas, traición y una lección de lealtad inquebrantable. La costa chilena de Coquimbo guarda una de las leyendas más oscuras y fascinantes del siglo XVII. En el borde de la bahía de la Herradura, donde el mar es profundo y tranquilo, y los terros parecen abrazar la costa, las gaviotas cuentan la historia de una traición que cambió el rumbo de una tripulación y sembró un tesoro que, dicen, aún espera a los valientes dispuestos a escuchar su lección. Esta historia es más que un cuento de piratas, traiciones y búsquedas, es una enseñanza de lealtad, unión y valentía que, con cada ola, se recuerda en el puerto de Coquimbo. Era el año 1680 cuando un barco pirata, el Tiburón Negro, capitaneaba la bahía de la herradura. El cansancio y las batallas habían debilitado a la tripulación, pero más que el peligro de los corsarios, el mayor enemigo que enfrentaban estaba en el propio corazón de su capitán. William Grimstone, aunque carismático, era astuto y traicionero. En silencio, planeaba dejar atrás a sus propios hombres para huir con el tesoro. Entre los tripulantes, comenzaba a surgir la desconfianza, y nadie la percibía mejor que Tom, el cojo, gato, un joven. Una noche, mientras el viento azotaba las velas y la tripulación dormía agotada, Tom escuchó a dos de los hombres de confianza de William hablando sobre el plan del capitán para escapar. Decidido a proteger a sus compañeros, reunió al resto de la tripulación en la penumbra de la bodega del barco. William no nos ve como hermanos, para él, no somos más que herramientas, les dijeron en voz baja pero firme. Si queremos sobrevivir, debemos ser más que un grupo de piratas. Debemos ser una familia. Así, la tripulación decidió organizarse y formar un pacto, protegerían el tesoro, pero más importante aún, se protegerían entre ellos. A la mañana siguiente, William intentó ocultar su inquietud mientras la tripulación comenzaba a cavar un gran agujero en la playa de la herradura, donde enterrarían el tesoro. Pero bajo esa aparente calma, el capitán y sus hombres de confianza esperaban el momento perfecto para actuar. Cuando el sol comenzaba a caer, y el tesoro descansaba bajo capas de arena y rocas, William decidió que era el momento de dar el golpe. A la medianoche, bajo la luz de la luna, él y dos de sus aliados intentaron escapar en una pequeña lancha con el tesoro. Pero Tom y sus compañeros, guiados por la determinación de proteger el pacto, les seguían de cerca. Una batalla feroz estalló en la orilla, donde las olas parecían sumarse a la pelea, golpeando con furia el pequeño bote. En un combate cuerpo a cuerpo, Tom logró capturar a William y dejarlo encerrado en la bodega del propio barco. Los otros dos cómplices huyeron, dejando al capitán traidor y vencido. La tripulación, exhausta y herida, decidió terminar lo que habían pactado. Una vez más, volvieron a enterrar el tesoro en un lugar secreto de la bahía, esta vez jurando que nadie, ni siquiera ellos mismos, intentarían buscarlo. Para proteger la paz de su tripulación, Tom convenció a los hombres de seguir adelante, dejando la vida de piratas y buscando otra forma de vivir, una forma en la que no fueran esclavos de la ambición. Y así fue como partieron hacia otras leguas, dejando atrás el tesoro pero llevándose una riqueza aún mayor, la lealtad y el respeto entre ellos. El legado y la enseñanza de la bahía de la herradura. Con el tiempo, el mito de este tesoro perdido en Coquimbo se convirtió en una historia conocida por todos los habitantes del puerto, una leyenda que aún hace eco entre las olas. Para algunos, el tesoro es real y sigue esperando bajo las arenas de la herradura, otros creen que es sólo una historia para atraer a aventureros. Sin embargo, más allá del oro y las joyas, el verdadero valor de esta historia. Tom, el cojo y sus compañeros eligieron un camino difícil, poniendo la unión de su tripulación por encima de cualquier fortuna. En una sociedad actual en la que la ambición y la codicia a menudo dividen a las personas, esta historia nos recuerda la importancia de los valores humanos. La lealtad, el trabajo en equipo y el respeto por quienes nos acompañan son tesoros invaluables, más. Así que, cuando escuches las historias de piratas y tesoros escondidos, recuerda que el verdadero tesoro puede estar en algo tan sencillo como un grupo de personas que deciden mantenerse fieles a sus valores y principios. La bahía de la herradura aún guarda el misterio de aquel tesoro, pero también mantiene vivo el eco de una lección que cada ola parece susurrar, la riqueza material es efímera, pero los lazos humanos y la lealtad son eternos. Hoy en día, algunos dicen que, en las noches de tormenta, cuando el cielo se oscurece y el mar ruge, se pueden ver luces misteriosas en la bahía, como si las esmeraldas y monedas de oro aún estuvieran allí, recordándonos la importancia de cuidar a nuestros compañeros de tripulación en el viaje de nuestras vidas.